El Real Madrid tiene un partido muy interesante antes de enfrentarse, antes de que se enfrente en el Betis y el Barcelona Un partido en el que tienen que obviamente demostrar que lo que fue el partido pasado fue solo un partido Solo fue un mal día porque la imagen que dieron contra la Real Sociedad fue bastante lamentable en su propio campo Ya si es cierto que contra el Valladolid también habían dado una imagen un poco parecida a la que dieron en este partido Pero siempre habían sido sólidos en defensa, siempre habían sido muy sólidos en defensa sin dejar espacios Tratando siempre de atacar, pero si es cierto que en los últimos partidos no había sido tan vertical como lo habían sido en los partidos anteriores Recordemos lo que fue el partido contra el PSG, el partido contra la Real Sociedad Y muchos partidos que habían sido bastante buenos, el partido contra el Valencia en la Supercopa de España Muchos partidos en los que Real Madrid se vio bastante bien en su nivel de juego Y que a mí me preocupaba bastante como culé Pero la verdad es que me alegró ver todos estos vacíos defensivos en el partido pasado Recordar que en la Liga solo lleva 13 goles concedidos y en este partido le marcaron 4 goles Y esto marca un poco lo que son este tipo de torneos de eliminatorio Tienes un mal día y se acaba todo, ya perdieron una copa La posibilidad de ganar una copa Y pienso yo que obviamente van a ir con todo para ganar esta Liga Que lo tienen bastante encaminada No completamente porque obviamente tienen al Barcelona ahí muy de cerca Y pienso yo que van a querer eliminar esa imagen pésima que dieron contra el Levante Contra la Real Sociedad Y tienen esta oportunidad con un equipo difícil Un equipo que en su campo se vuelve muy fuerte Algunos dirán que es un equipo menor y todo eso Pero la verdad es que este equipo le complica las cosas a los equipos grandes en su campo Y que si llegan a salir dormidos se le puede complicar muchísimo las cosas Un equipo que es muy agresivo No se cierra tanto atrás Y lo que digo Un equipo bastante interesante con jugadores interesantes Que puede que saquen un punto al Real Madrid Lo que también es cierto es lo mismo que comentaba con el Betis El Osasun no está en una posición ni tan comprometida Ni que en un punto en el que puedan aspirar a más A clasificar a Europa o algo por el estilo Están bastante cómodos ahí en la media tabla Y la verdad es que la motivación que puedan tener para este partido Es la misma que vuelvo y repito que dije contra el Betis Que contra el Barcelona Un partido contra el Barcelona, contra el Real Madrid Es un partido que tiene muchísima repercusión Y por lo general los jugadores se animan Porque saben la repercusión que pueden tener Que hagan un buen partido contra estos grandes equipos Pero poco más Porque en cuanto a colectivo No tienen ninguna aspiración Más allá que la de Establecerse en la primera división Y la verdad es que están bastante cómodos en esta posición Y bueno, como digo En el Real Madrid es difícil que conceda goles en Liga Solo vimos que fue mal día en la Copa del Rey Y bueno, me imagino yo que van a querer demostrar que solo fue eso ¡Suscríbete al canal!